Bienvenidos a todas y todos a este día tan especial. Siguiendo la vieja tradición de la vascogada, vamos a levantarnos para recibir a la presidenta de ERAGIN, María Elena Sansegustiano. La vascogada, la vascogada, la vascogada, la vascogada. La vascogada, la vascogada. La vascogada, la vascogada, la vascogada. La vascogada, la vascogada. La vascogada, la vascogada. La vascogada, la vascogada.